¿Ah, sí? Pues si no puedo hacer mi libro, voy a lastimar algo que ames. ¿Eso te gustó? Vamos a discutir a otra habitación. No me gusta pelear frente a los niños. No, yo quiero pelear frente a ellos. Me alimenta la emoción de tener público. Peter, por una vez. Te vas a quedar aquí a ayudar en la casa. Cuidarás a Stewie mientras vuelvo. A quien haya hecho esto, gracias. Gracias.